¿Lo presentamos? Bueno, vamos a conversar en comunicación telefónica, tenemos a Roberto García Moritán. Roberto, el chino, el pollo, Belén y todo el equipo de Poco Correcto te saluda. Bueno, te quiero preguntar cómo está, así arrancamos. ¿Cómo estás? Imagino que una situación incómoda, al menos. Chino, pollo, Belén, equipo, ¿cómo andan? Gracias por llamarme. Bueno. Sí, incómodo, como decían, creo que hace un rato no es mi mundo, no estoy acostumbrado, yo soy un tipo de honor, de trabajo y de familia, estaba en lo mío, creo que en algún momento alguien decía que había suspendido la agenda de laburo, la agenda de laburo no se frena nunca, seguimos, hoy firmamos convenios importantes, estamos muy comprometidos con el trabajo en la ciudad de Buenos Aires, pero por supuesto un poco aturdido por todas las cosas que se dicen. La realidad es que hace un rato decidí escribir unas líneas y salir en mis redes para calmar un poco la ansiedad y que la cantidad de barbaridades que se estaban haciendo se atenúen un poco, sobre todo por la familia. Y Chino, vos lo dijiste recién, creo, pollo, perdón, no sé quién está hablando. ¿Qué haces, pollo, querido? A ver, vos estás en pareja y casado hace tiempo también. Vos sabés que esto es una decisión día a día y con Carlos tuvimos cinco años espectaculares y justo ahora estamos en un momento donde teníamos que volver a elegirnos y estábamos peleando por el amor que nos tenemos, el amor que tenemos en nuestra familia, por todas las convicciones que tenemos y cae todo esto que, por supuesto, no ayuda fuera de contexto y que hace que sea un poco más difícil. Pero estoy seguro que lo que salga de todo esto va a ser lo mejor para nosotros. Sí, perdón. Roberto, ¿cómo andas? Belén te saluda. Vos dijiste que se están diciendo muchas cosas que no son ciertas. ¿Qué te gustaría desmentir de todo lo que se está diciendo por estas horas de ustedes dos? No, como te dije recién, yo hasta recién estaba muy focalizado en trabajo, escucho de rebote y por lo que me mandan algunos, no te podrías ir puntualmente. Por lo pronto, lo más importante de todo, no existió infidelidad, no hay historia, que no hay terceros en discordia, con Caro nos tenemos muchísimo respeto, muchísimo amor. Por supuesto, las dificultades que tienen todas las parejas del mundo, pero no se trata de eso, se trata simplemente de que cada tanto tiempo las parejas se tienen que volver a elegir y nosotros estamos en ese proceso, donde hacemos un balance, un replanteo. Y lo increíble es que tuvimos un par de semanas difíciles y justo ahora, donde habíamos decidido volver a apostar con todo, con todo el amor que tenemos, volver a encontrarnos desde lo más profundo, volver a esa relación de novios que tuvimos siempre y que por las obligaciones de cada uno y por circunstancias del tiempo y del estrés se fueron apagando, aparece todo esto en un mal momento. O sea, para interpretar bien, no están separados, sí se distanciaron en su momento, por eso seguramente será lo del hotel que se está diciendo, pero están buscando ahora volver a encontrarse, es así, pero no están separados, están distanciados. Oye, tuvimos un fin de semana espectacular, tuvimos un fin de semana barro, con familia, bueno, qué sé yo, veníamos realmente con la decisión de volver a encontrarnos de la forma que siempre estuvimos, con el mayor de los amores, de los cariños, de volver a divertirnos juntos y esto no ayuda para nada, pero estoy seguro que lo vamos a superar. Roberto, te quiero consultar, ¿por qué Pampita decide no hablar cuando ella siempre enseguida sale a desmentir, cuando en otras oportunidades también tal vez se les adjudicó algún tipo de crisis? No, no, de crisis no creo y nos pareció en su momento, lo hablamos, porque la realidad es que la semana pasada para nosotros fue muy difícil, pero decidimos que la propia acción hablara solo, o sea, nosotros no tenemos nada que andar explicándolo a los demás, ¿qué les importa lo que pasa dentro de nuestra intimidad? Aparte, en la sola decisión de apostar de vuelta al amor, con todo como lo veníamos haciendo y salir a la fiesta de unos amigos el fin de semana y de volver a nuestra rutina y a nuestra vida, estábamos respondiendo de una manera. Las redes para nosotros son una herramienta de comunicación que sirve para comunicar a la persona que quieras comunicar lo que tenés que comunicar, nosotros en relación a nuestra pareja entendíamos que no había nada más valioso ni poderoso que la propia acción. Roberto, todos pasamos por una crisis, todos en casa y acá hemos tenido alguna relación y entendemos y es lógico que no necesariamente tenemos que salir a exponer nada, pero puesto en tu boca, digamos, hablás, tuvimos, dijiste, y estás confirmando que evidentemente algo ocurrió. De todo lo que se dijo, ¿hubo un hecho desencadenante o simplemente para vos es un desgaste natural de una relación de tantos años con trabajo, familia, en fin? Yo, si me preguntás y querés que te dé una explicación racional y te digo, es muy difícil, lo que sí, imagino, la vocación nuestra por el trabajo, mis obligaciones en la ciudad, sus compromisos en sus viajes y sus tiempos, y qué sé yo, y hubo un tiempo donde no nos encontramos de la forma en la que nosotros nos queremos encontrar, que es viviendo la relación con muchísimo cariño, con muchísimo amor, apasionadamente, y estas cosas, si no las trabajás, pueden desgastar la relación, pero la realidad es que nos amamos profundamente y entendemos, sobre todas las cosas, que nuestras familias son lo más importante que tenemos en la vida, y eso es lo que siempre quisimos cuidar. Robert, quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿por qué sentís que salió esto de la apóquicia? Si vos estuviste el fin de semana compartiendo con tu mujer una fiesta y todo bien, ¿por qué trascendería esta noticia ahora? ¿Y ustedes están como medio en un impas ahora? ¿No están viviendo, compartiendo, digamos, la casa? No, sí, sí, estamos, y porque es a la hora no te lo sabría responder. Supongo que porque algunos logran instalar agendas sobre algunos temas, y después la aplicación no te la sabría dar. Pero están viviendo juntos. Sí, estamos, estamos. Te digo que venimos, esto lo de ayer a la noche no cayó bien. No lo esperábamos. Me imagino. Estábamos comiendo con Ana, los tres, estábamos tranquilos. Eso sonó al teléfono, la cantidad de mensajes, qué sé yo, una sorpresa y una pena, porque la realidad es que si hay una pareja que siempre trató de cuidar a su familia y de no exponer a conflictos ni a polémicas, como nosotros, pero bueno, a veces estas cosas pueden pasar. Roberto, ¿por qué te decidís a salir a hablar y si, a ver, lo consultaste esto también con Carolina, ¿no? Con Pampita, si ella sabe que justamente vos estás hablando de este tema o fue una decisión unilateral. No, 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 por supuesto, todo lo consultamos y lo conversamos. Parece que lo más complejo de lo que se estaba diciendo tenía que ver con las infidelidades y eso me correspondía a mí, no era un tema de ella. Ahora, en relación a nuestra relación y qué va a pasar con nosotros, qué sé yo, eso ya es un tema que lo iremos demostrando con el tiempo. Yo tengo la sensación que por el amor que nos tenemos solo pueden surgir cosas buenas, pero es difícil saber con seguridad cómo te va a preparar la vida para todo lo que viene. ¿Cómo le cayó a, entiendo, de vuelta, para ser sincero, digamos, como lo decía Roberto, todos tenemos pareja, todos pasamos por varios momentos, entonces cuando uno está pasando un impas o un momento que querés seguir confiando en el amor, bueno, siempre es difícil, pero puntualmente todo esto que haya salido, que se habló todo el día de ayer, se va a seguir hablando hoy, seguramente un par de días más. ¿Cómo le cayó a Caro, a Pampita, todo esto que se está hablando y si ustedes lo pudieron hablar, lo debatieron? Sí, todo lo hablamos. A ver, ella sabe que yo estoy profundamente enamorado de ella y sabe el respeto que siempre tuve y lo que traté de aportarle a esta familia y lo mismo a ella conmigo, o sea, entendemos siempre todo desde la buena intención y lo de ayer nos agarró en un momento de debilidad, ¿no? Donde estábamos con mucho ánimo recomponiendo lo que, bueno, lo planteé hace unos minutos. ¿Cómo se enteraron, Roberto? ¿Estaban ahí viendo la tele, cenando en familia y apareció el tema o por teléfono? Estábamos con Ana comprando unas carpetas para los colegios para Benicio, estábamos comprando unas carpetas y empezaron a sonar el teléfono y llamarnos y qué sé yo, y nos agarró por sorpresa totalmente. Roberto, recién dejaste súper en claro que no hubo infidelidades ni terceros en discordia, eso quedó claro, también lo dijiste en tus redes, pero para desmentir y que quede claro, también entonces es mentira que supuestamente ella en algún momento te llamó la atención por alguna supuesta conversación en tu teléfono. Totalmente mentira. Todo mentira. Totalmente mentira. Ok, perfecto. Y en este intento de volver a encontrarse, que recién contabas, por la crisis que están atravesando, ¿tienen pensado, por ejemplo, que tal vez es mejor hacer algún cambio, como bajar el perfil, o viste que a veces uno se expone tanto y de repente aparecen estas cosas que afectan? ¿Eso lo va a hablar? Es que, bueno, el volumen de popularidad de Caro y mi responsabilidad como funcionario público hacen que eso no va a ser nunca en todo lo que quizás nos gustaría, pero una cosa es la exposición a través de la comunicación de cosas positivas y otra cosa es la exposición a través de la comunicación de cosas negativas. Esta es la primera vez que me pasa una cosa de este calibre. ¿Y por dónde viene? Uno trabajo y es muy cuidadoso y respetuoso para que no pasen las cosas. ¿De dónde viene, Roberto, esto? No tengo ni idea, para serte franco, yo no... A ver, vengo y estoy en medio de un mundo donde la maldad es moneda corriente, donde la mala leche, la política es un inverso muy complejo, por eso es una de las razones por las cuales me involucré y creo que desde la ciudad tenemos un doble rol que es importante. El primero, el laburo en la gestión, pero el segundo también es empezar a predicar con el ejemplo. Yo creo que Jorge Macri armó un buen gabinete con personas muy trabajadoras, muy comprometidas, pero muy íntegras también. Y creo que hay una batalla que tiene que ver con el resolver los problemas de los vecinos, los porteños, pero hay otra batalla que tiene que ver con empezar a cambiar una forma en la que nos hicieron creer que era una manera adecuada de tomar las decisiones, ¿no? Con dolor, con maldad, con mezquindad. ¿De alguna manera crees que esto puede estar vinculado al mundo de la política? ¿Que puede ser que hay alguien...? Claro, claro. Puede ser, estoy seguro que hay mucha gente que lo está disfrutando. Ahora, Roberto, te estamos escuchando a vos, pero generalmente nosotros hacemos espectáculo y esperamos tener la palabra de Pampita, que entiendo que por un montón de programas es lo que están reclamando, que es la primera vez que ella no sale a decir nada. ¿Sabés si tiene intenciones de hacerlo? Si esta vez se cansó y dijo, la verdad, que crean lo que quieran. O al revés, te dijo, ¿sabés qué? Yo no estoy en mi mejor momento, salí vos y da la cara, como para poner paños fríos por el bien de la familia. Mirá, no va a haber nada más claro, más verdadero, más puro que la acción misma. Si esto tiene que ser, nos van a ver como siempre nos vieron, y si no tiene que ser, será una tristeza, pero parte de la vida. A veces las cosas no son como uno las sueña. Y recién, antes de hablar con nosotros, que lo agradecemos, publicaste algo, hiciste una especie de comunicado. ¿Eso lo pensaste, dijiste, lo esperaste? ¿Cómo fue la decisión de decir, che, voy a salir a hablar, voy a decir tal y cual cosa? ¿Por qué fue eso, Roberto? No, fue porque hay un momento donde tenés que ponerle, por lo menos, algo de palabra a todas las barbaridades que se estaban diciendo. ¿Pensás tomar acciones legales, iniciar acciones legales? No, 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 de ninguna manera. Cada uno sabe con la intención y qué inventó y cuánto inventó, y será un problema que resolverán ellos con su almohada y al Dios que responde. Che, Robert, y Caro, ¿sentís que va a hablar en algún momento? ¿Hablaron algo de eso? ¿Viste como diciendo, vamos adelante, después diré yo? No, tengo ni idea, no creo, porque en relación a lo que tiene que ver con nuestro vínculo, nuestra relación de pareja, nosotros ya habíamos decidido no hablar. Decidimos, bueno, trabajarlo, verlo, lucharla, hacer todo lo necesario para volver a hacer lo que podemos hacer, y si la cosa no sale, no sale. Ahora, Roberto, ¿qué tengo que ir contando? Deja de ser ya un rumor con esto, digamos, con este testimonio tuyo. Es la primera vez que te escuchamos, y esto es sentido común, no nos interesa si querés ampliar, pero digo, que ya estés poniendo como un pronóstico que puede no ser favorable, digamos, creo que todos entendemos de que evidentemente es algo importante o quizá una crisis que por lo pronto pone un antes y un después en la relación de ustedes. Mirá, Virginia, yo soy grande ya, y Caro también, tenemos mucha vida, muchas batallas encima del amor y de la vida misma. Y sabemos que a veces los límites existen, lo único que estoy seguro y que me van a acompañar toda mi vida es el amor por mi familia y mis convicciones, y todo lo demás, qué sé yo. Robert, ¿te jodió que se metan también con el tema económico? Porque de alguna manera también se hablaba que Carolina aportaba mucho a su relación, a su vida diaria, y vos no llegabas a ese nivel económico. Es lo que se comentaba, o sea, ¿te jode que hablan así? Belén, a mí me genera muchísimo orgullo el éxito de mi mujer. Yo admiro profundamente lo trabajadora, lo dedicada, cómo ella tiene claras las metas y cómo trabaja para obtenerlas. Y yo soy un peleador y tuve momentos buenos y momentos difíciles. Soy pyme, la vida de la pyme es muy sacrificada, tiene recompensas, tiene muchos aprendizajes, es un camino. Pasamos una pandemia dificilísima. Fui durante un tiempo presidente de una ONG como voluntario. Mi vida tuvo momentos buenos, momentos difíciles, y ella valora por sobre todas las cosas que yo soy una persona muy coherente con lo que pienso y con lo que creo. Y creo que eso es lo que nos enamora a los dos. A mí su magnetismo y todo lo maravillosa que es, y ella en mí, mi honorabilidad y mi convicción. Ahora, me quedé pensando, Roberto, en lo que dijiste recién, que tal vez puede ser que venga desde el lado de la política, y estás diciendo algo medio parecido a lo que dijo también Marcela Pagano, que la nombraron como una... Apareció Marcela y dice, esto es una locura, es un vuelto político. ¿Tan sucia está la política que se meten hasta con estas cosas? Mucho peor, mucho peor que eso. Se metió hace mucho tiempo lo peor de nuestra humanidad dentro de la política, y esas son las batallas donde no me voy a rendir nunca. Que digan lo que digan, vamos a seguir peleándola. Ahora, yo quise hablar anoche con Marcela, la llamé, estaba con Caro, no pudimos, pero hoy hablé con alguien muy cercano a ella que decía lo mismo, que esto no venía por mí, sino venía por el lado de ella, no sé bien cómo es. Pero que hay mucha mala leche, hay mucha mala leche, no tengo niña. ¿Vos tuviste que hablar con ella? Chicos, tengo que seguir trabajando, los dejo. Muchísimas gracias por su consideración. No, gracias, Robert. Y gracias. Gracias, Robert. Muchas gracias. Muchas gracias por la nota.